Micaela, bueno Micaela, Elvira, la participante número 10, la cuarta princesa del departamento de nuestra ciudad, más de nuestra ciudad no, pero sí de la zona de Boca del Cufré, departamento de San José. Cuarta princesa, fue la participante número 10, Micaela Elvira, un gran aplauso para ella. Por fin alguien de nuestro pago, como es... Balneario, Boca del Cufré de San José. Como dice Eunice, Balneario, Boca del Cufré de San José, la cuarta princesa de nuestro departamento, así que bueno. Vamos a decir, aquí están entregando los premios. ¿Quién queda? La tercera. Le tronaron y le entregaron la banda. Hacía tiempo que no... Vamos a decir los premios que recibirá. La tercera princesa, Mi Primavera Friant Night 2018. ¿Cómo es? Lentes de sol, gentileza de multióptica. Un book profesional de 12 fotos temática a elección, gentileza de Alejandro Martínez de HD Producciones. Sesión de reflexología podal, gentileza de estética integral Maldonado. Botox y peinado, gentileza de Salón de Belleza Glamour. Y una remera de Punta del Este, gentileza de dirección del turismo del departamento de Maldonado. Y seguir en la tercera princesa de esta noche. La tengo muy cerca yo. Desde que hacía tiempo que nadie de San José era por lo menos princesa... Estaba hablando, escucho que se publicó ahí. Tercera princesa... Vamos a ver si esa... Fue la participante... ...que concursó esta noche con el número... ¡Nueve! ¡Carola Inmorosoli! ¡Carola Inmorosoli es de Cerro Colorado, Florida. Se va para Florida. Natalitito y Pedro Guigliotti son los que entregarán la banda y la corona. Natalitito y Pedro Guigliotti. ¿Pedro Guigliotti no está? Así que cuarta princesa San José. Tercera princesa Florida. Vamos a ver quién será la segunda princesa. ¿Quién será la segunda princesa? ¿Quién será la banda y la corona? Vamos a ver quién será la segunda princesa, la primera princesa y Miss Primavera 2018. Se viene la segunda princesa. ¡Qué nervio de hacer! Bueno, el certamen ya tiene su cuarta y su tercera princesa. Vamos por la segunda princesa de Miss Primavera, Fried Night 2018. Y vamos a llamar para la entrega de la banda a Marina González y a la corona a Mercedes Flores. La segunda princesa de esta noche ganará Lentes de Sol, gentileza de Multióptica. Un hervidor eléctrico inalámbrico, gentileza de Clom. Un bus profesional de 12 fotos, temática de elección, gentileza de Alejandro Martínez HD Producciones. Una remera de Punta del Este, gentileza de Dirección de Turismo del Departamento de Maldonado. Una sesión de mesoterapia facial, gentileza de estética integral, Maldonado. Un botox y peinado, gentileza de Salón de Belleza Glamour. Un primer Aili para maquillaje, gentileza de Escuela de Embellecimiento de Laura Rojas. Y un menú ejecutivo de Sumo Resto Café para dos personas. Esos premios recibirá la segunda princesa primavera de Miss Primavera, 2018. La segunda princesa. Participante número. O digo el nombre. ¿Nombre? ¿Nombre? Bueno, no se pone el nombre. Voy a cambiar. El nombre voy a decir. Segunda princesa. Micaela Grasso. Participante número 16. Es de Canelones, de la ciudad de Canelones. San José, cuarta princesa. Tercera princesa, Florida. Segunda princesa, Departamento de Canelones. Vamos a ver la primera princesa. Y, bueno, el premio mayor de Miss Primavera, 2018. Perdón, es por... Coronada, con su banda, le entregan los premios a la segunda princesa, Micaela Grasso. Composó con el número 16. Y se viene la primera princesa. Voy a llamar a Gabriela Bonilla, para la banda. Y para la corona, a Diana Morgades. La primera princesa, Miss Primavera, Friant Night, 2018, ganará. Lentes de sol, gentileza de multióptica. Tostadora, Daebu, gentileza de clon. Un menú ejecutivo de sumor, resto café para dos personas. Un book profesional de 12 fotos, temática elección. Gentileza de Alejandro Martínez, HD Producciones. Una remera de Punta del Este, gentileza de dirección de turismo del Departamento de Maldonado. Una brocha, abanico y maquillaje de seca. Gentileza de escuela, de embellecimiento de Laura Rojas. Limpieza facial con máscara de oro. Gentileza de estética integral, Maldonado. Y progresivo, gentileza de salón de belleza, glamour. Se viene la primera princesa. Y concursó la primera princesa de esta noche de mi primavera, Friant Night, 2018. Es la concursante con el número 30, Bárbara Ruiz. Bárbara Ruiz. 30, Bárbara Ruiz de Finamar, Canelones. Otra Canelones, está bien. Así que tenemos esperanza. A ver, si en Miss Primavera se va para San José. ¡Vamos que vamos! ¡Vamos! Felicitaciones a Bárbara Ruiz La concursante con el número 30 Que es la primera princesa de esta noche Ahora un nervio de acero Un gran aplauso para las cuatro princesas De Miss Primavera Friend Night 2018 Desde aquí, desde el Cante Grill Country Club de Punta del Este Una noche espectacular Una gala de verdad increíble Felicitaciones a todos los que hicieron posible Al jurado, a su organizador Que lo vamos a llamar Porque se viene Se viene la Miss Primavera La ganadora de esta noche Y vamos a llamar A su creador, organizador y director Eduardo Saco Para que Le coloque a la Miss Primavera 2018 La banda Y la corona A Laura Rojas Laura Rojas También parte de este evento De este concurso Bueno Le freará la corona Y Eduardo Saco La banda A mi primavera Fiesta 2018 Un aplauso para todos ustedes Para el público Que estuvo acá Que estuvo apoyando Que las apoyó Que las ayudó A que fuera una noche De verdad Másica Felicitaciones a ustedes Chicas No me canso de decirlo Lo voy a seguir diciendo Tuvieron un desempeño Increíble Con un profesionalismo De verdad De que fueran profesionales De hace muchos años Así que se merecen Ser todas ganadoras Y lo fueron Esta noche Gracias por convocarme Eduardo Un placer Haber estado acá Y se viene el momento Es difícil decirlo A ver aplausos De chiflidos De todo A ver si me dan Un ánimo Para decirlo Mi primavera Friend Night 2018 Es la participante Antonella Lima Antonella Lima Concursó con el número 5 Es de Mercedes Soriano Se fue para Mercedes Para la tierra De muchos conocidos Y tiene 22 años Antonella Lima De Mercedes Soriano 22 años Laura Rojas Le entrega la corona Y Eduardo Eduardo Saco Su organizador Creador La banda Mi primavera Friend Night 2018 Recibirá Un ramo de flores Gentileza De Casa Castilla Un ramo precioso De Casa Castilla Un ramo de flores Gentileza De Casa Castilla Una cafetera Daebu Gentileza De Clon Lente de Sol Gentileza De Multióptica Book Profesional De 12 Fotos Temática Elección Gentileza De Alejandro Martínez Remera De Punta del Este Gentileza De Dirección De Turismo Del Departamento De Maldonado Gracias por el apoyo Componer a Glúteos Up Incluye 6 sesiones De Vacuum Terapia Y Ondas Rusas Estética Integral Maldonado Menú Ejecutivo De Sumo Risto Café Para 2 personas Y cambio de look Gentileza De Salón De Belleza Glam Felicitaciones a todos Buenas noches Por una séptima edición Espectacular Como fue esta noche De Miss Primavera Friend Night 2018 Y por las próximas ediciones El 8 de diciembre Se viene Río de la Plata Buenas noches a todos Gracias Queridos oyentes Se acaba de terminar La edición de Miss Primavera 2018 Cuarta princesa Se fue para la Tierra Maragata Y la primera princesa Y la primera princesa Perdón Miss Primavera Fue para Antonella Lima De Mercedes Departamento Soriano Vamos arriba con todo Queridos oyentes Les mandamos Un abrazo grande De Mercedes Ilegal De Virginia Ilegal Les mandamos Elegal Muscate Las ventanvas